Venimos trabajando en la multisectorial de la educación, una suerte de frente universitario con estudiantes, becarios y becarias del CONICET. Se han plegado también las autoridades de la universidad, de facultades y de rectorado al primer abrazo simbólico que hicimos. La semana que viene vamos a tener varias actividades, aquí en la Escuela Industrial, el día jueves. Vamos a presentar una nota al rector, intentaremos hablar con el Consejo Superior para aunar los esfuerzos de lucha, de reclamo de toda la comunidad universitaria de San Juan y del resto del país, en el concierto de las universidades, por más presupuesto para que se sostengan los programas estudiantiles, que se sostengan los comedores. Que mi ley deje de pisotear el salario docente, hemos tenido 28 puntos de incremento contra 70 de inflación por lo menos en 3 meses. Entonces estamos en un tobogán de pérdida salarial nunca visto en la historia, en 3 meses hemos perdido un tercio de nuestro salario, pero están muy mal los estudiantes, los tarifazos, el transporte, los costos de los insumos, de la bibliografía. Todo está encarecido y la verdad que se hace difícil hoy en la Argentina ser alumno universitario y ser docente universitario. ¿Cuál es justamente la situación del docente universitario actualmente? Bueno, básicamente eso, tenemos la situación de los preuniversitarios. Se ha detenido el FONIL, que es una conquista histórica de la CETERA, hace décadas que se venía cobrando, el Fondo Compensador. Se están vaciando las paritarias docentes nacionales, tanto la universitaria como la de los otros niveles. Y la verdad que esta es una situación crítica para toda la docencia del país. Karina, a nivel provincial también se está llevando una lucha. Ahora próximamente habrá una nueva reunión paritaria. Es así, estamos esperando la reunión paritaria provincial, que es el espacio que tenemos los sindicatos para representar a los docentes donde también, aparte del paro, es la verdadera lucha de presentar las propuestas y dar a conocer cuál es la realidad situación que está pasando hoy actualmente el docente. Más allá del FONIL, que el gobierno provincial hasta el momento, hasta el día del sueldo de marzo, lo ha garantizado, pero más adelante debemos ver y contemplar esa situación. Los docentes de las zonas alejadas no pueden llegar a sus lugares de trabajo renunciando a horas cátedras en zonas alejadas, donde los alumnos, y ahí vemos el perjuicio del sistema educativo, dejamos sin clase a alumnos y no hay coberturas de esas horas, justamente en especialidades como en matemática, historia, formación ética, en las escuelas no solo de educación media, sino en escuelas técnicas, donde el docente no puede llegar. Por esta suba del transporte, por el pasaje del colectivo, tenemos zonas de Hacha, 25 de Mayo, Causete, Valle Fértil. Valle Fértil no es tanto, pero queda más cerca. Pero Hacha, el 25 de Mayo, Causete, Iglesia, son zonas extremadamente lejanas. Inclusive acá, en el Radio Céntrico, el docente ha empezado a viajar en el colectivo para poder dar cumplimiento, pero además de eso, no alcanza. Y como hablaba Esteban recién, la pérdida del salario es real, no es una mentira, es la realidad y afecta directamente al bolsillo. Y sobre todo a nuestros estudiantes, tanto a nivel provincial, como a nivel en la universidad también. Es muy preocupante esta situación y el Gobierno Nacional debe prestar atención a lo que es la educación.